Hola, hoy hablaremos del capítulo 111 de Melisa, comencemos. Este video comienza con Nekati, él llega a la casa en las montañas de Orhan, toca la puerta y Azra sale, lo empuja y le grita, ¿Acaso te volviste loco? ¿Sabes que no podemos vernos? ¿Qué haces aquí? Nekati le dice, tranquila, escucha, ahora están en peligro, vamos, tenemos que irnos de aquí. Azra le dice, solo te dije que Orhan estaba planeando algo, no te dije que vengas, vete de aquí, él llegará en cualquier momento. Nekati le dice, escúchame por favor, piensa en el bebé. En ese momento atrás de ellos aparece Defne y Melisa. Defne dice, ¿el bebé? Ella se va corriendo y Azra va corriendo atrás de ella. Por otro lado vemos a Phebsi y Metin, ellos están en la subida a la montaña, Selim está a punto de llamar a Metin y Phebsi le dice que no lo haga. Esto es peligroso y si llegan a matarme, Melisa no puede quedarse sin un protector. Selim le dice que está bien, tenemos que seguir subiendo a la montaña, no sé exactamente cuál es la casa de Orhan. Phebsi le dice, no te preocupes, Orhan llegará en cualquier momento, él será quien nos muestre el camino. Pasa un momento y Orhan pasa en su auto. Phebsi le dice a Selim, síguelo, ellos van atrás. La escena cambia a Metin, él llega a casa de Orhan y no ve a nadie, ni a Selim. Metin entra a la casa y ve a Bezime y Hasim amarrados y con una cinta en la boca. Metin le descubre la boca a Hasim y le pregunta, ¿dónde están? Hasim nervioso dice, no lo sé, solo sé que a Melisa la persigue la mafia. Metin desesperado le pregunta, ¿dónde están? Hasim grita, no lo sé, Phebsi y Selim fueron a rescatarla, lo único que sé es que la casa está en la montaña. Bezime empieza a hacer ruidos. Metin le descubre la boca y Bezime dice, carillón. Metin dice, sé dónde queda. Él sale corriendo y deja a Hasim y Bezime atados. Regresamos a la casa en la montaña, Orhan llega, entra y ve en la sala a Defne, a Azra y Nekati. Azra intenta explicarle lo del bebé a Defne, pero ella le grita, no quiero saber nada, estoy cansada de tus mentiras, quiero irme. Orhan le grita a Nekati, ¿qué haces aquí maldito? Azra le pregunta a Orhan, ¿qué te pasó? ¿te golpearon? Orhan dice, no es nada. Melisa entra a la sala y solo mira a todos. Defne le pregunta a Orhan, ¿tengo un hermano? ¿por qué no me lo dijiste? Orhan, sorprendido, dice, ¿Azra? Orhan mira fijamente a Azra y Nekati. Defne, sorprendida, dice, no puedo creerlo. Padre, ¿tú no lo sabías? Orhan queda sin palabras. Phebsi y Selim entran a la casa. Phebsi lleva un arma en sus manos. Ellos entran a la sala. Ahora, Phebsi ve a Melisa, la toma de los brazos y dice, Zule, tenemos que irnos de aquí. Melisa se asusta y Orhan grita, no irán a ningún lado sin antes darme las granjas. En ese momento se escucha que llegan autos. Phebsi nervioso dice, ya están aquí, es tarde para escapar. Azra nerviosa grita, Orhan, ¿qué sucede? Orhan no dice nada, está nervioso. Phebsi y Selim aseguran rápidamente todas las puertas. Unos sicarios bajan de los autos y gritan, Abran, venimos por la niña. Phebsi grita, avísale a tu jefe, aquí está el capitán, no se llevarán a nadie. Los sicarios ríen y dicen, nos tocó el premio grande. Uno de los sicarios grita, capitán, ¿sabes que no saldrás vivo de esta? Entrégate voluntariamente, no hace falta derramar sangre. Phebsi grita, aquí el problema lo tienen ustedes, la sangre que derramaremos es la suya. Orhan le dice a Phebsi, entrégate o nos matarán a todos por tu culpa. Phebsi le dice, es tu culpa, esos matones están aquí porque tú los llamaste. Orhan pregunta, ¿y qué harás? Entonces intentemos negociar con ellos. Phebsi dice, con esa gente no se puede negociar, ni con acuerdos ni con dinero. Orhan dice, yo solo sé que este problema es tuyo, ellos te buscan a ti. Por tu culpa esta pobre gente saldrá lastimada, empezando por tu hija. Phebsi le apunta con su arma a Orhan y le grita, me quieren a mí pero no dejarán testigos con vida. Asra grita, ¿qué tiene que ver todo esto con nosotros? Nosotros no conocemos a esos hombres. Phebsi le dice, tu esposo sí conoce a esos hombres, lo siento. Orhan quiso jugar en las grandes ligas, ahora nos toca pagar a nosotros, no quería llegar a esto. Pero ahora soy la única salvación. Asra pregunta, ¿cómo puedes estar seguro de eso? Primero te matarán a ti y luego a nosotros. Phebsi dice, no lo harán, yo los conozco. Trabajé mucho tiempo para ellos, sé lo que pueden y no pueden hacer. Además, si quisieran matarme no esperarían tanto y ya lo hubieran hecho. Orhan dice, está bien Phebsi, te ayudaré, dime qué tenemos que hacer para salir todos con vida de aquí. Phebsi le dice, harás todo lo que yo te diga, primero siéntate, cállate y deja de molestarme. Orhan hace caso y se sienta. Phebsi mete a las chicas debajo de la escalera y todos solo esperan. Phebsi mira por la ventana y ve a uno de los sicarios hablando por teléfono. Él dice, jefe, el capitán está dentro de la casa. Si quieres matamos a todos y solo nos llevamos a la niña. El jefe dice que no, no hagan nada, lo quiero con vida. No subestimen al capitán, ese hombre incluso es más sanguinario que tú. Él solo podría acabar con todos ustedes, solo espérenme y no hagan nada. La escena cambia a Metin. Él está llegando a la montaña pero su auto queda atrapado en el lodo, no puede moverse. Metin baja del auto y corre hacia la montaña para buscar la casa donde está Melisa. Regresamos a la casa. Orhan mira a Azra y le pregunta, ¿por qué me ocultaste tu embarazo? Azra le dice, cállate, no es momento de hablar de eso. Orhan pregunta, ¿de quién es ese bebé? Azra dice, qué pregunta tan repugnante. Pero es típico de ti, este bebé por desgracia es tuyo. Orhan ríe y pregunta, ¿estás segura? Necati le dice, cállate, no dejaré que la sigas maltratando. Orhan se acerca a Necati y furioso le pregunta, ¿quién eres tú? Necati le dice, soy el hombre que la ama, respeta y valora, ¿es suficiente? Azra grita, Necati, cállate. Orhan grita, te mataré ahora mismo. Fepsi se acerca a ellos y les grita, ya cállense, ¿qué creen que hacen? Hay niñas frente a ustedes y afuera hay sicarios armados. Orhan, siéntate por allá ahora mismo. Orhan solo lo mira y Fepsi le grita, siéntate. Orhan le hace caso. Fepsi y Selin miran por la ventana y los sicarios siguen quietos, ellos están a la espera. Fepsi grita, ¿qué les pasó señores? ¿tienen miedo? Orhan le dice, cállate, ¿qué crees que haces? ¿estás loco? Fepsi le grita, te dije que te calles o no vuelvo a advertirte. El sicario grita, estamos esperando que te entregues, si lo haces no mataremos a nadie, es decisión tuya. Fepsi grita, la promesa de un perro es igual a la de su dueño, mejor sigan esperando. Necati le dice a Fepsi, ¿no crees que te estás arriesgando? Fepsi le dice con la mirada que se calle. Fepsi mira su reloj y dice, les daré 10 minutos, si no se van en 10 minutos saldré y los mataré a todos, si quieren vivir váyanse. Fepsi mira su reloj y ríe. Selim sorprendido dice, ¿estás seguro de lo que dice? Fepsi lo mira y Selim dice, no se enoje, solo no sé qué es lo que planeas. Fepsi se acerca a Selim y le dice, para sobrevivir hay que aprovechar sus errores, para que cometan errores tienen que actuar, solo los estoy motivando un poco. Necati nervioso pregunta, ¿qué pasa si no cometen errores? Fepsi le dice, si llega la persona que están esperando no cometerán errores, pero si entran en acción ahora mismo, ese será su primer error. Pasan los 10 minutos y Fepsi dice, ¿están a punto de hacer algo? Necati pregunta, ¿y qué harán? Fepsi dice, no importa lo que ellos hagan, solo importa que ustedes hagan lo que yo les diga. Azra pregunta, ¿qué haremos? Fepsi dice, cuando les dé la señal, correrán todos hacia la puerta trasera, lo harán en parejas, primero irás tú con tu hija, luego los demás en parejas. Orhan dice, espera, espera, ¿por qué primero nosotros? ¿Y si allí están esos tipos? Fepsi dice, ellos son estúpidos, irán a la puerta principal. Cuando todos ustedes terminen de salir por la puerta trasera y ellos entren por la principal, ustedes darán la vuelta a la casa y saldrán corriendo con todas sus fuerzas por las rejas. Azra dice, ¿y si nos matan? Fepsi dice, yo los protegeré, descuida. El capítulo acaba con los sicarios, ellos tiran bombas de humo dentro de la casa. Fepsi dice, hicieron lo que estaba esperando. Los sicarios gritan, ríndete viejo, por tu culpa morirán todas esas personas, entrégate y los dejaremos con vida, si no te entregas todos morirán asfixiados. Fepsi grita, si me entrego, ¿no los lastimarán? El sicario dice que sí. Fepsi dice, ¿cómo puedo confiar? El sicario le dice, no puedes confiar, pero tampoco tienes opción. Fepsi dice, está bien, maldita sea, me rendiré, pero dejen que esta gente se vaya. La puerta de la casa se abre, todos los sicarios apuntan con sus armas y sale un hombre encapuchado de la casa. El sicario dice, camina lentamente, las manos arriba, si intentas hacer algo raro, te mataremos. El hombre encapuchado solo sigue avanzando. No sabemos si es Fepsi o si es algún plan. Esto lo sabremos en el próximo capítulo. Espero les haya gustado este resumen. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias. ¡Gracias!